Hola amigos, hoy estoy aquí con vosotros para preparar otro bizcocho. Y hoy vamos a hacer un bizcocho de leche condensada. Para este bizcocho vamos a necesitar 4 huevos, un sobre de levadura, 400 gramos de leche condensada, 50 gramos de mantequilla y 120 gramos de harina de repostería. Bueno, vamos a comenzar batiendo nuestros huevos y después le iremos echando la mantequilla y la leche condensada. Le echamos la mantequilla. Mientras vamos haciendo la masa del bizcocho, tenéis que poner a precalentar el horno a 180 grados. Le vamos a ir echando la leche condensada. Le pondremos nuestro sobre de levadura. Y le iremos agregando la harina. Bueno, ya tenemos aquí la mezcla de nuestro bizcocho preparada. Y tenemos aquí un molde que lo vamos a untar de aceite para que no se pegue. Una vez hemos untado el molde, echamos ya nuestra masa para el bizcocho. Ahora lo meteremos en el horno. Unos 20 minutos. A partir de los 20 minutos estaremos muy pendientes para ir probando cuando está hecho. Ya sabéis que el truquito es pincharle un cuchillo o un palillo y cuando salga limpio ya estaría nuestro bizcocho. Ya sabéis que cada horno tarda un tiempo, así que tenéis que estar muy pendientes. Bueno, pues ya tenemos listo nuestro bizcocho de leche condensada. Yo al final en mi horno lo he tenido 40 minutos. Después lo he dejado enfriar y lo he desmoldado. Y con una plantilla como esta, se la he colocado y le he pechado un poquito de azúcar gras para adornarlo un poquito. Bueno, espero que os guste y me despido para el próximo vídeo. ¡Chao!